¡Cerecha! ¡Banba! ¡Banba! ¡Cerecha! ¡Banba! ¡Cerecha! 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 Voy a comer los mandamientos 2 ¡Puedes verlo! ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Puedes verlo! Y es que Winnie's ya nos hacía falta ver a Brydie Wynn juntos pero en trabajo Porque sabemos que ellos pasan la mayoría del tiempo juntos en sus vidas privadas O por lo menos esos nos encantan pelucarnos Sin embargo Winnie's también extrañamos ver a Brydie Wynn simplemente a Brydie Wynn Por emocionar algo en algún comercial Y he dicho que Zipin' Run es una de las marcas que creo que nos puede dar momentos también como eventos, fanmeetings Imagínense Brydie Wynn en un fanmeetings nuevamente juntos los dos Momentos claus, miraditos lindos, etc Pues bueno Winnie's pongamos nuestras veladoras y pónganse la peluca Porque los momentitos de este comercial fueron muy notorios Sobre todo la complicidad de Brydie Wynn Y es que es muy diferente cuando hay química de trabajo a lo que tienen ellos Porque si se dan cuenta son como miradas de verdad Como de, ay no sé, miradas clowns Así que bueno Winnie's estoy muy feliz de que Brydie Wynn estén trabajando ya juntos para la marca de Zipin' Run Y ahora Winnie's pasando a un momento todavía más clown de la grabación de Win Y es que siguen apareciendo videos que nos hacen volarnos la peluca Y es que Winnie's, el papá de Win, shippea a Brydie con Win Y esto lo podemos ver en el video donde el mismo padre de Win llama a Brydie O mejor dicho, le dice a Win que llame a Brydie para estar en la foto familiar Ya sabemos que Brydie pertenece a la familia Opas A lo que la madre de Win se le queda viendo Y entonces Win le dice a su madre, él es un shipper Así como no escuchan, el padre de Win lo shippea con Brydie Y entonces Winnie's y el mismo padre de Win lo shippea con Brydie ¿Qué esperan que nosotros los fans empelucados no hagamos? Y es que si es que lo shippea con Brydie es porque el papá de Win ha visto cosas O por lo menos sabe que han pasado cosas entre los chicos Porque fue el mismísimo padre de Brydie quien llama a Brydie O mejor dicho, quien le dice a Win que llame a Brydie para que esté en la foto familiar Es que soy clown, ciego el que no lo vea Y más clown el que no lo quiera ver Así que bueno Winnie's, espero que les haya gustado este videito No olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de la chidori Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video Bye 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 bye